Besay le ha señalado de autorizar el pago de 1.500 millones de pesos de la salud de Córdoba para el tratamiento de 14 pacientes de una enfermedad conocida como hemofilia, sin embargo la Fiscalía aseguró que dichos pacientes no existen. A 14 pacientes sin que existieran los documentos que justificaran los pagos efectuados. La Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir y peculado y aseguró que hubo un pacto criminal entre el gobernador Alejandro León y el ex senador Musa Besay le para apropiarse de recursos de Córdoba. Gestó una alianza criminal entre este y Musa Abraham Besay le fallaron hermano del hoy aquí imputado, senador de la República, que tenía dentro de sus finalidades obtener beneficios económicos. Nunca hemos estado en actos de corrupción en el departamento de Córdoba, ni tanto Musa ni yo, nunca hemos incurrido en eso. Yo he sido el gobernador que ha denunciado toda la corrupción del departamento de Córdoba. El ente investigador solicitó cárcel para el funcionario y será el Tribunal de Bogotá la instancia que defina si envía prisión al mandatario, quien no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.